¿Qué es el presidente de la democracia? ¿Sí? O, peor que esto, denuncia que hubo fraude. Además. Para hablar de todo esto, quien, Gloria, está cerca de los Estados Unidos, en los Estados Unidos mexicanos, también se puede decir de esa manera, es Brenda Estefan, que es analista internacional y está en estos momentos en la Ciudad de México. Hola, Brenda, ¿cómo estás? Te saludamos desde la Ciudad de Buenos Aires, en este espacio que es Dato Urgente desde fuera, por Radio del Plata, Sebastián Salgado y Gloria Beretervide. ¿Cómo estás? Sebastián, muy buenas noches a ti y a Gloria, y muy buenas noches a todos quienes nos escuchan. Bueno, primero queremos que nos des un panorama sobre, desde tu punto de vista, como analista, vos conoces muy bien los Estados Unidos, se está armando una especie de vacío de poder. ¿Qué pasa que Donald Trump no quiere terminar de reconocer la derrota? Pues desde luego es un asalto a la democracia estadounidense. Donald Trump ya desde antes de la elección se había vacunado, digamos, con este discurso de que iba a haber un fraude. Él acusaba el voto por correo como una manera de hacer fraude. Cuando sabemos que el voto por correo en Estados Unidos existe desde la guerra civil, se hacía en Gloria, no es nada nuevo. Lo cierto es que en esta ocasión se dio en una cantidad muy importante debido a la pandemia y debido también, hay que decirlo, a que la crispación social hizo que la gente prefiriera votar de manera anticipada por si se llegara el caso de que el día de la elección hubiera disturbios. De manera que hubo una cantidad histórica de votos por correo y una cantidad histórica de votos anticipados. Más de 80 millones de estadounidenses votaron antes del día 3 de noviembre que fue el día de la elección. Lo que vemos después es como la crónica de una derrota no aceptada. Ya se sabía que Donald Trump pasara lo que pasara, no iba a aceptar su derrota. Para un hombre que ve la política en términos binarios y la vida en términos binarios, donde todo es blanco o negro, él no puede asumirse como el campo de los perdedores. Él que siempre está criticando a los losers, entre comillas, no puede asumirse como uno de ellos. Y pues lo vemos señalando que es un fraude y negándose a que hay una transición pacífica como se ha estilado a lo largo de la historia de la democracia estadounidense. Brenda, recordamos a nuestros oyentes que estábamos hablando con Brenda Estefan, ella es analista internacional, está en este momento en la Ciudad de México. Brenda, pero esto puede crear conflictos internacionales serios. Por un lado, Trump había dicho que las tropas en Irak y en Afganistán iban a estar en su casa para pasar las Navidades. Biden obviamente no piensa lo mismo. Y entonces, en este ida y vuelta, los Estados Unidos también están mostrando una cara bastante débil, por lo menos para empezar, en Oriente Medio. Sin duda, las cancillerías del mundo saben que había un escenario, que es este escenario de la tierra quemada. Un escenario en el cual Donald Trump quiere demandar, digamos, todo lo que haya en su paso en los siguientes días para complicarle la llegada a Joe Biden y para generar réditos políticos con su base electoral. De manera que estas decisiones como traer la mitad de las tropas estadounidenses que habían en Irak y en Afganistán, había 5.000 elementos, los ha disminuido a 2.500. Pero no solamente esto, sino que incluso renazó la semana pasada con querer bombardear una base nuclear de Irán. Parece ser que su equipo de seguridad nacional lo convenció de no hacerlo. Pero ayer también dijo que pensaba en mandar un orden ejecutiva para acabar con el derecho a la nacionalidad estadounidense por nacimiento. Todas estas cosas generarían conflictos con otros países que desde luego han dejado de ver en Estados Unidos a un aliado súper confiable porque con esta administración Trump, pues todas las certezas han acabado y le complican a Joe Biden una llegada a la Casa Blanca y una transición pacífica, dado pues esta tensión que ha habido con aliados tradicionales, particularmente con límites de la OTAN o con los países de Europa Occidental. Brenda, acá hay un punto que nos interesa sobremanera, conocer tu opinión y es que el gobierno mexicano tampoco reconoció todavía el triunfo de Joe Biden. Hemos visto la presencia del presidente López Obrador en un contexto de campaña, podríamos decir, no decimos desde aquí que fue parte de la campaña de Trump, ni mucho menos, pero sí que en el contexto de campaña el presidente López Obrador estuvo cercano a Donald Trump, se los vio de alguna manera con cierta empatía política en muchísimos temas. ¿Cómo se vive esto desde México? ¿Existen presiones para que López Obrador reconozca a Joe Biden como el nuevo presidente de Estados Unidos? Sí, no existe presión, hay visiones encontradas entre quienes opinan que debe de reconocerlo y quienes creen que no es así. Históricamente, en Estados Unidos, el triunfo lo van a conocer los medios de comunicación. No es algo específico de esta elección, desde 1848 es la agencia de prensa Associated Press, quien se encarga de dar a conocer al público quién es el ganador a base de perspectiva, porque en base a la perspectiva de los resultados de cada estado. ¿Por qué? Porque no existe un órgano electoral federal, como es en el caso de México, que dé el resultado tan poco se estila como en el caso de Francia, que el Ministerio del Interior dé a conocer el resultado de la elección. Sino que cada estado tiene su propia forma, sus usos y costumbres, su propia legislación electoral, y cada uno decide para quién dan los votos electorales que representa ese estado. Recordemos que cada estado de la Unión Americana representa un número diferente de votos de acuerdo, entre otras cosas, al número de población. Y en el caso de México, pues hay quienes insisten en decir que Joe Biden aún no es presidente electo, en virtud de que no se ha dado el voto del colegio electoral, que será el día 18 de diciembre. Sin embargo, lo que sabemos es que históricamente, no solamente México, sino el mundo, ha reconocido al candidato ganador desde el anuncio y por parte de los medios de comunicación. En mi opinión, creo que es equivocado no reconocerlo. Creo que obedece a una estrategia política, no a un desconocimiento de la política estadounidense, sino a una estrategia política. Algunos creen que es cautela por parte del presidente, algunos otros le vinculan a una relación personal, pero desde luego hay una buena química entre Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, creo que esto podría complicar el entendimiento con la administración de Joe Biden. Esperemos que la Cancillería mexicana tenga la capacidad de reconstruir una relación con el Partido Democrata que ha sido dañada no solamente por esta administración, sino por la parte anterior de Enrique Peña Nieto, porque recordemos que Donald Trump visitó a México en calidad de candidato a la presencia y eso también fue visto con malos ojos por parte del Partido Democrata. Sí, pero también recuerdo algunas senadoras en México con la playera, como dicen ustedes, de Hillary Clinton dentro del recinto. Ah, sí, claro. Desde luego que aquí había... Mariana Gómez del Campo. Sí. Pero creo que lo que realmente fue visto, porque México sigue siendo un país donde el presidente, a diferencia de otras democracias, sigue siendo la figura central, digamos, y más en un gobierno donde el presidente tiene tanto poder como es en el actual, sigue siendo el símbolo principal de la política mexicana de cara al exterior, y desde luego se dio con muy malos ojos la invitación a Trump en los candidatos. Y pues ahora se dio también con malos ojos la visita de López Obrador a Washington. Sin embargo, creo que hay cuestiones de la diplomacia que pocos se saben, se titula mucho sobre ellas, pero pocos se saben. Ahí está el reciente caso del general Cienfuegos, que ha generado muchas olas para quienes no estén enterados, pues el exsecretario de Defensa de México fue detenido en Estados Unidos el mes pasado con cargos por ayudar al crimen organizado y a los carteles del narcotráfico, y hace apenas dos días fue liberado de sus cargos y regresado a México de una manera verdaderamente extraña, y que incluso a los analistas nos ha costado trabajo poder tejer finos para entender qué hay detrás de todas estas jugadas diplomáticas, no solamente en México, sino también en Estados Unidos. Brenda, recuerdo también que la detención de Cienfuegos en Estados Unidos se dio en el momento que López Obrador estaba de visita. ¿Crees en las casualidades, vos? Es correcto, así es. Justo cuando López Obrador fue a Washington, se da la detención del general Cienfuegos, difícil creer que pueda ser una coincidencia. Hay quienes consideran que no había las suficientes pruebas y que quizás esto fue la razón de que lo liberasen para poder, digamos, dejar un poco más limpias las cosas antes de que entrara un nuevo gobierno a la Casa Blanca. Brenda, por último, desde acá nos hizo muchísimo ruido la antigua campaña de Donald Trump que decía les voy a hacer pagar a los mexicanos el muro y vamos así a hacer un dique de contención para que no pasen porque los mexicanos son esto, esto y aquello. ¿Cómo se hacen para saldar esas cuentas políticas pero también culturales y históricas con un presidente como Donald Trump? Yo creo que la imagen de Donald Trump en México es muy mala, no es una excepción. En general la imagen de Estados Unidos suele estar muy ligada a la imagen de sus gobernantes. Cuando uno analiza la opinión respecto a Estados Unidos en diferentes países, en Europa, en Medio Oriente, etcétera, a la llegada de Barack Obama hubo como un repunte en la impresión y a la llegada de Donald Trump hubo una caída dramática, ¿no? Es decir, la opinión respecto a Estados Unidos. México no fue la excepción, los mexicanos desde luego en su inmensa mayoría no quieran a Donald Trump. Estos comentarios racistas, xenófobos, juegan mucho para un mercado interno. Donald Trump tomó a México de piñata política porque con eso se congraciaba con su base electoral y eso lo tenemos claro los mexicanos. Y creo que algo que la diplomacia mexicana ha entendido bien es que además de generar una relación importante con ambos partidos políticos en Estados Unidos tiene que trabajar con la imagen de México entre la sociedad estadounidense. O sea, contar la historia de las aportaciones de los mexicanos migrantes de Estados Unidos, de la comunidad mexicana y mexicanoamericana en Estados Unidos desde otra óptica para que no se alimenten estos odios, esta xenofobia que fue respaldada desde la Casa Blanca y que ha hecho tanto daño y que también hay que decirlo, Sebastián, no es algo, no es una causa de esto, es un síntoma de la dirección que tiene Estados Unidos y los más de 70 millones de votos que obtuvieron esta elección nos hablan de que su elección en el 2016 no fue producto de la intervención de otro país, no fue un accidente, sino el reflejo de una sociedad muy polarizada entre los Estados Unidos de las costas, de las grandes ciudades y los Estados Unidos profundos, de las zonas rurales o menos favorecidas económicamente. Cuando uno ve la data, es muy evidente cómo los condados que representan el 75% del PIB votaron por Joe Biden y los que representan el 25% votaron por Donald Trump, es decir, desde luego los somos más favorecidas, tienen una visión muy diferente y hay dos Estados Unidos muy divididos que Joe Biden tendrá que entender y atender si realmente busca generar este proyecto de unidad nacional al que ha hecho referencia, pero que no es caminando el camino con estas acciones interregno, digamos, entre estos dos gobiernos, porque todavía faltan casi 10 semanas para el día de la toma de posesión de Joe Biden y Donald Trump seguirá tomando medidas que alimenten a su base electoral y que en tal virtud genere mayor división. Tendrá Joe Biden pues una tarea arco complicada para verdaderamente generar un proyecto de unidad nacional. Hay algunos incluso, Brenda, que hablan de una especie de guerra civil, por lo menos a nivel social. Sabemos perfectamente que en Estados Unidos en la mayoría de sus estados se permite la libre portación de armas. ¿Existe la posibilidad de que la escala en la tensión política pueda llegar a un nivel de violencia nunca antes visto en territorio estadounidense? Me parece que en ese momento había mucha especulación al respecto antes de la elección. Creo que es una buena señal que la elección había transcurrido con cierta normalidad y que los días posterior a ella, si bien ha habido tensión y ha habido marchas, no ha habido episodios de mayor violencia. Creo que eso nos habla, nos da ciertos señales de que pudiera contenerse estas divisiones. Sin embargo, recordemos que las divisiones en Estados Unidos son históricas, son profundas, a veces desde fuera puesta a trabajo, entiendo bien, pero cuando nos remontamos a la guerra civil estadounidense y a la historia misma de la creación de Estados Unidos, pues entendemos que hay estructuralmente divisiones entre, desde luego entre razas, hay injusticias racionales estructurales, en el sistema estadounidense, desde luego, pues también una enorme desigualdad que se ha ido acrecentando con el tiempo y pues que ha generado este caldo recultivo de personas que, ante la angustia económica, pueden fácilmente creer, digamos, cualquier discurso, incluso aceptar, ¿no?, una cuestión como la de Donald Trump que a los ojos de cualquier persona de vieja gente crítica, pues es un tipo bravucón, blocero, metidoso, etcétera, y creo que, de alguna manera, pues es desgraciadamente un candidato que logró representar, pues esa división, esas desigualdades y que tienen que ser atendidas y entendidas, como ya lo decía, y que no van a sanar con que llegue un presidente de otro, sino que son muy de forma muy estructurales y que habrá que trabajarlas verdaderamente de raíz, pero que Donald Trump, desde luego, con su discurso, se acervó los ánimos y de eso no hay duda. Brenda Estefan, te agradecemos muchísimo desde la ciudad de Buenos Aires, la verdad que nos has ayudado, ¿no?, a dimensionar realmente lo que está pasando en Estados Unidos, de qué manera puede llegar a afectar a México y lo que pase con México también muchas veces termina repercutiendo al resto de América Latina, así que realmente tu manera de ver las cosas desde allá nos ayuda a entenderlo. Pues un gusto estar con ustedes, saludos a todos los que nos escuchan y con gusto los invito a que me sigan en mis redes sociales, me pueden encontrar en Facebook como Brenda Estefan y en Twitter como arroba-estesan.